... Bienvenidos una semana más a Miradas de Asturias. Esta semana vamos a recorrer uno de los lugares con matices verdes y paisajes sorprendentes. Esto está en olvidar su gran historia, su paisanaje y, por cierto, esa gastronomía maravillosa que tiene. No podemos olvidar que pertenece a la comunidad de la sidra. Hoy, sin más dilaciones, con vosotros, el Consejo de Cabranes. Cabranes es un consejo con un relieve muy accidentado, con numerosos valles y montañas en el que dominan altitudes medias-bajas. Gran parte de la superficie del consejo está comprendido entre cotas de 200 a 400 metros de altitud. Maravillosos valles y lomas se entremezclan con zonas suavemente accidentadas. El consejo también lo conforman praderías y valles donde los bosques son totalmente autóctonos, lo que da un paisaje de natural belleza. La red hidrográfica del consejo se establece en torno a dos cuencas fluviales que ocupan cada una aproximadamente la mitad de la superficie del municipio. La cuenca norte está bañada por el arroyo Viacaba, que nace en el alto de la encrucijada. La del sur pertenece a la cuenca del Piloña y sirviendo de límite con nava, el río Puenegro también vierte aguas al Piloña. Este consejo cuenta con una superficie superior a los 38 kilómetros cuadrados, con más de 1.220 habitantes. Cocapitalia en Santa Eulalia o Santa Olalla de Cabranes cuenta con seis parroquias, la de Fresnedo, Pandenes, Viñón, Torazo, Gramedo y Santa Eulalia. Cada una de ellas con núcleos de población de espléndida belleza rural. Cabranes limita al norte con el consejo de Villaviciosa, al este de nuevo Villaviciosa junto con Piloña lo abrazan. Al oeste, una vez más, Villaviciosa lo delimita conjuntamente con Sariego y Nava, y al sur de nuevo, Nava y Piloña ponen sus lindes. Destacar como altura notable el Monte Incós, con más de 581 metros de altura sobre el nivel del mar, desde donde se puede divisar el Suebe y a veces la Catedral de Oviedo. Si la altura notable está en el Monte Incós, la altura más baja, la encontramos en el río Mueles, con 160 metros. Este consejo tiene una rica y autóctona flora y fauna. Gran parte de la superficie del municipio está ocupada por masa forestal, destacando el sauce, el álamo, el tejo, el abedul, el aliso, el haya, el olmo, el laurel, el acebo, el fresno. La economía del consejo se basó en la minería. Esta consistía en la explotación de la rica variedad de minerales como el cinabrio, el cobre, el hierro o el almazarrón. Fueron importantes las minas de azabache de Camás y las de carbón, en la encrucijada Pañeda o aquí, en Viñón. Este consejo ya estaba ocupado en el Neolítico. Lo habitaban gentes que se dedicaban al pastoreo. Ocuparon las zonas altas fundamentalmente para estas tareas. Testigo de ellos son los túmulos que encontramos en Peñacabrera, Montincós o incluso en Montaliño, aquí en Fresnedo. La invasión romana deja aún mayor presencia en el territorio. De esta época se conserva un tramo de la calzada romana en Camino de los Moros, Pandenes, lo que da buena muestra del del tránsito que en ese momento existió por estos lugares. Y un castro o torre, la del castillo de la cobertoria en Castillo Torazo, asimismo en la Millar. Parece que hubo una piedra a Millar con lo que habría que pensar que la calzada romana de Pandenes tendría continuidad también en esta parroquia. Nombres correspondientes al territorio de Cabranes figuran en la diplomática de la Alta Edad Media como correspondientes al territorio maliayo. Existe una referencia documental en el 842 de la iglesia parroquial de Gramedo. Casi de la misma época dataría el monasterio de San Julián de Viñón, donde en un otorgamiento de Ordoño I en el año 857, da el monasterio de San Clemente de Viñón a la mitra de Oviedo. La iglesia de San Julián de Viñón figura en el testamento de Ordoño I en el año 857, confirmando una donación anterior de Alfonso II. Asimismo, vemos a dicha iglesia de Viñón en una carta de donación al monasterio de Valdediós, suscrita por Munio Alfonso en 1223, carta en la que figura también la iglesia de Santa Eulalia de Cabranes. En 1270, Alfonso X, para su gobierno, le concede el fuero de Benavente a estos territorios, al igual que a los municipios limítrofes como Villaviciosa y Nava, elevándolo a la categoría de concejo. Mucho más tarde, Cabranes no apoyó al rey Enrique II de Castilla en su lucha contra su hermano Pedro I el Cruel. Y su heredero, Enrique III, confiscó a su tío las tierras, entre ellas las que tenía en Cabranes, que pasan a depender del soberano, tomando las mismas carácter de realengo y manteniéndose como territorio libre hasta la actualidad. Enrique II dona a su hijo Alfonso el territorio de Cabranes. Este, a su vez, en rebeldía contra Enrique III, pierde sus señoríos, pasando de nuevo el territorio a ser territorio de realengo, salvo los cotos de Viñón y el de Camás en Fresnedo, que pertenecían al monasterio de Valdediós. Una vez que el territorio fue libre, ya en 1827 absorbieron dichos cotos. Del siglo XVIII, data la capilla de Nuestra Señora de la Sienra. Es en ese siglo y en el año de 1744, donde Camás era municipio independiente, agregado definitivamente a Cabranes en 1827. Es en ese coto donde el cister tenía su señorío. Bueno, como curiosidad os contaré que aquí en Guardo hubo un hospital, una malatería, un hospital para leprosos. Y es que durante el siglo XVIII hubo tal epidemia en Asturias que en muchos lugares había precisamente hospitales para eso, para leprosos. Bueno, pues como siempre, para conocer bien el consejo, vamos a hablar con su alcalde, Alejandro Vega Riego. Esta vez, pues, en Cabranes con N. Buenos días. Buenos días a vosotros. Alejandro, ¿cómo oye el consejo a los tus ojos? Bueno, pues a los mis ojos, como no puede ser de otra manera, yo creo que estamos en uno de los consejos más guapos, sin ninguna duda, de Asturias. Se dice que por descubrir, eso está cambiando en los últimos años, cada vez más gente se acerca a Cabranes y descubre un consejo que reúne la esencia de todo lo asturiano, de todo lo rural, en el corazón de la comarca de las sidras, y la comarca de las sidras tiene de todo, tiene costa, tiene patrimonio histórico, tiene montaña, tiene bosques. Entonces, en Cabranes encontramos lo mejor de lo que es la esencia del ser asturiano, unos maravillosos bosques, sendas para caminar atravesándolos, maravillosas vistas desde el monte Aliño, el monte Incós, el monte Castro también, Peña Cabrera, donde tenemos una área recreativa que está, bueno, todo el mundo que la visita dice que es una de las más guapas de Asturias también. Yo creo que lo que hacemos aquí es conjugar un poco todo lo que es el paisaje asturiano y además en estado puro, sin que a lo largo del paso del tiempo haya habido transformaciones que lo hayan dañado como ha habido en otros sitios, ¿no? Y eso queremos también preservar, que las generaciones futuras y que nos visitan, que son cada vez más, pues puedan disfrutar de Cabranes como es Cabranes. Bueno, pues estamos con Enrique Corripio, cronista oficial de Cabranes, y vamos a hablar de uno de los periódicos emblemáticos de aquí de la zona, el Eco de Cabranes. Cuéntame, ¿cómo nace el Eco de Cabranes? El Eco de Cabranes nace en su primera época de 1906, que dura hasta 1914, y lo restauramos 70 años después, en 1984, hasta 1993. Justamente estamos ahora, en el 2006, celebrando su centenario. Aquí tenemos una exposición conmemorativa de esta primera época, también un poco de la segunda, y justamente con motivo de este centenario tratamos de rescatarlo de nuevo. Estamos en ese intento de conseguir financiación, padronos, y ponernos a la tarea de hacerlo, pues posiblemente como anuario o quizás semestral, y volver de nuevo a ello. Porque fue un periódico que en su momento nació en aquel año 1906, donde se gestó aquí un auge muy guapo de gente intelectual, con inquietudes, vinculado al ayuntamiento, en el caso de Jesús Arango, vinculado a notarios como Jesús García Robés, Joaquín Álvarez de la Villa, Cesario del Valle, y esos fueron los cuatro cofundadores de la primera época y del periódico en sí. Bueno, vamos avanzando. Nosotros apostamos por estar dentro de la marca Comarca de la Sidra. Yo creo que a futuro se están viendo los resultados. Necesidades muchas. Después del plan de dinamización turística se han hecho algunas mejoras en infraestructuras turísticas. Necesitamos mejorar. Necesitamos, como estamos haciendo, hacer del Museo de la Escuela Rural un icono turístico y cultural. Yo creo que a unos años, cuando se complete todo lo que hemos denominado el Parque Histórico Cultural de Viñón, que incluye recuperación de patrimonio industrial, incluye potenciar el propio museo, como lo estamos haciendo, y todo el entorno de la iglesia de San Julián de Viñón, tendremos ahí la puerta de entrada que llamamos turística al municipio desde la entrada principal, que será desde la autovía de Villaviciosa y la carretera que ahora mismo está en obras. Tendremos, como digo, una puerta turística muy potente a cinco minutos de Villaviciosa, que será un poco el reclamo inicial para luego descubrir el resto del Consejo de Cabranes. Y en Torazo, donde hay un establecimiento ahora mismo de primer nivel, a nivel de toda Asturias, y yo diría también de España, vamos a hacer una actuación también que incluye elementos de señalización turística que acojan al visitante, que ya como decimos son cada vez más los que se acercan a Cabranes. Y aquí también, pues, tuvo un gran impacto porque lo distribuíamos casa por casa, siguiendo un poco el criterio de la primera época, que me contaban que Jesús Arango, sus hijos, sus familiares, lo llevaban incluso con un burro, lo iban repartiendo, y la gente preguntaba, ¿trago de Jesús Arango de Co? porque era lindelón, hablaba de poesías en Bable, y aquí hay algunas, también se recoge Jesús Arango como escritor en asturiano, y entonces decían, pues si trago de Jesús Arango lo compramos, y si no, pues no. No hay más que ver la evolución de los últimos tres años, aquí hemos multiplicado por 300 las plazas de turismo, tenemos desde casas de aldea preciosas, muchas de ellas, pues, que son vanguardia y del máximo nivel de calidad, con las marcas de calidad del Principado de Asturias, como digo, casas de aldea, casas por habitaciones, y hotel, un hotel con spa, como decía antes, y próximamente va a abrir otro también de mucho nivel, yo creo que se está conformando una oferta muy atractiva, muy cerca de todo el centro de Asturias, con mejores comunicaciones, y que con este entorno que tenemos y estos valores patrimoniales, yo creo que nos hace muy atractivos para todo el área central de Asturias, si hablamos de turismo interior, y desde luego para todos los que eligen Asturias como destino, porque cumplimos un poco todo lo que el visitante busca de Asturias. Bueno, pues llegados a Cabranes vamos a visitar el Museo de la Escuela Rural, para ello vamos a hablar con la responsable, Marta García Eguren. Buenos días, Marta. Hola, buenos días. Oye, cuando llega el turista aquí, ¿qué llega con lo que se va a encontrar? Pues se encuentra con una antigua escuela de 1908, la primera escuela que se pudo hacer en el municipio, y ahora mismo es un museo, desde el 2005 está especializado el Museo de la Escuela Rural, y lo que se encuentra es cómo vivían los alumnos y los maestros en el medio rural. Bueno, pues sí, nosotros hemos, en vez de hacer un aula de niños y otra de niñas, que aunque también se ve la enseñanza de niñas, hemos decidido cortar en ese periodo de 1931 la Escuela de la República y luego seguir a la escuela que conocemos casi todos, la de la mayor parte de nuestros usuarios, la que empieza después del 39 y que dura hasta el 75. Bueno, pero la gente, a pesar de eso, de que le daban los coscorrones en el encerado, o que le daban con la regla o con la vara de avellano, tiene muchísimos recuerdos, es su infancia, y no le dan escalofríos cuando entra ahí, le recuerda, pues eso, cuando era pequeño y a las cosas buenas generalmente. Afortunadamente nos visitan mucho asturianos, y esto está muy bien, porque es que es su escuela, y es parte de su historia, y esto, pues, es el germen de la etnografía al final, ¿no? Si quieres conocer a un pueblo tendrás que ver cómo se ha educado, esto es importante. Y luego, bueno, estacionalmente, claro, el verano, pues los turistas nos visitan muchísimo. Y también, aunque no son asturianos, les recuerda su escuela, porque no hay que olvidar que esto trascendió más de Asturias, era nacional la conciencia. Después te voy a preguntar si tienes un libro con dos niñinos, y saliendo un amanecer detrás, una enciclopedia que no me acuerdo... ¿Álvarez? Será. Quizás. Será. Yo esa enciclopedia tuve hasta los diez años. Lo mismo daba en qué curso fueras, tenías que... Sí, la enciclopedia Álvarez empieza en el año 56 y probablemente es la que te tocó a ti, y a mucha gente, a la mayor parte de los visitantes. Sí, yo desde luego invitaría a todos a que vengan a recordar, y sobre todo invitaría a que vengan en familia, porque es ideal cuando, por ejemplo, viene la abuela y el abuelo, y vienen los hijos, y vienen también los hijos de los hijos, o sea, los nietos, ¿no? Y el abuelo puede contar a los nietos, pues mira, yo escribía así, así era como era la escuela, así teníamos de frío, que todavía eso también se nota, aquí teníamos la estufa, aquí poníamos las alpargatas a secar, en fin, yo creo que por mucho que pueda contar una persona, un monitor, un guía en un museo, siempre te puede aportar más esos propios recuerdos familiares, sí. Pues Marta, nada, deciros a esta gente que hay que venir, que hay que volver a recordar, y que bueno, aquí os encontraréis con Marta, que seguro, seguro que va a ser la mejor guía en estas escuelas rurales aquí en Cabranes. Marta, muchas gracias. Nada, gracias a ti. Un beso. ¿Qué guardes en tu interior de esa infancia en Cabranes? ¿Dónde está Siruar? Bueno, no me atrevería a decir uno solo, si tengo que elegir uno, elijo mi pueblo, que es el que, donde nací, que es Piñera, y donde está toda mi infancia y mis recuerdos, pero unidos a esos está Antorazu también, que era el pueblo de Miguela, está Santolalla también, yo creo que iba un poco ligado, sobre todo, a donde me llevaban, que era además, sobre todo, durante las fiestas, y el verano de Cabranes, empezando ya muy madrugadores en mayo con San Francisco aquí en Santolalla, pues siempre con mi huevo y tal, te rellevaba a las fiestas, y yo tengo un recuerdo bastante entrañable de ese peregrinar por las fiestas del Consejo, pero si me tengo que dar con uno, es Piñera, que es mi pueblo. ¿Se va a recuperar entonces el eco? ¿Van a volver? ¿Vamos a poder leer el eco de Cabranes en algún momento? Yo creo que sí, tenemos noticias muy esperanzadoras. Este fin de semana concretamente tengo aquí un homenaje a un patrón que casi lo va a ser muy importante, un emigrante de Cabranes en Santo Domingo, el padre Manuel Corripio, su hijo Pepín, estuvo aquí y se comprometió de alguna manera a incentivar o ayudarnos en este proyecto de rescate, de nuevo, del eco de Cabranes y de ponerlo en circulación. Enrique, nada más, no te molesto más, gracias y espero algún día poder leer el eco de Cabranes y saber que tú estás ahí editando y cuidándolo. A ver si es verdad, los emigrantes cabraneses sobre todo lo van a agradecer mucho, y los de aquí también, y los de fuera del concejo, están en Gijón, en Avilés, en Oviedo, en muchísimos sitios, también era una demanda mi querida. Pues muchas gracias, de verdad, gracias. Bueno, estamos invadiendo una nueva cocina, esta vez en Cabranes, en Torazo, en la hostería, y vamos a hablar con Raúl, que de esto de la gastronomía de Cabranes sabe un cachú. Venid conmigo. Buenos días, Raúl, ¿cómo estamos? Buenos días. Oye, ¿qué se come en el concejo de Cabranes? Pues aquí hacemos una cocina con muchos productos de temporada, de la tierra, productos típicos, y le damos un poco de innovación o cosas para mejorarlo. Pero, ¿la base y esa cocina tradicional y la Nouvelle Cuisine? No, no, es la cocina tradicional, pero bueno, incorporando alguna cosa nueva, pero siempre tratando de coger los mejores sabores. Estamos en un concejo que se come fuerte, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, que las tuyas en general, y aquí también tenemos una buena cocina consistente. Oye, Raúl, cuando entra, como digo yo, el oso por la cocina, siempre tienen algo preparado, y ya veía yo que tenéis ahí en la mano un plato, ¿dónde vas? Espera un poco, no lo lleves. ¿Qué tenemos para ver hoy aquí en Cabranes? Pues mira, hoy tenemos una ensalada templada de bacalao con su pil, luego tendremos unas setas de temporada, salteadas, que están muy buenas en esta época, tenemos también unas tortas de maíz, que es uno de los platos que hacemos aquí y que está gustando mucho a la gente, con foa y jamón ibérico, y luego, pues, platos más contundentes, como la fabada de siempre, y un pote de castañas. Contundente. Contundente también. Espera, vamos a esperar un poquillín, Pabelo, porque como siempre estamos a media mañana, pues ahí revolviendo, y vosotros tenéis mucho trabajo, y después en la mesa lo vemos. Venga, Raúl, hasta ahora. Gracias. Bueno, pues ya veis, tenemos la mesa repleta de manjares, y es que la verdad, yo no sé por dónde empezar. Raúl, estoy como si hubieran venido los Reyes Magos. Cuéntame, ¿qué tenemos en el platín ese que me habéis comentado de las patatas chinas? Sí, son unas patatas chinas o patatas violetas que ponemos en la ensalada templada de bacalao, que le da un poco de color y un poco de fresco. ¿Y qué lleva? ¿Pimientos como del piquillo? Pimientos del piquillo y el propio pilpil del bacalao. Hombre, y cuéntame, ya siguiendo la línea, lesetes, ¿qué setines tenemos ahí? Las setes son ahora de temporada, y bueno, pues tenemos cantarelos de varios, tenemos piazul, el rebozuelo que es el cantarelos, y la angula de monte y Ñíscalos. El monte. Esto, bueno, llegué compañerinos ya con lo de la angula de monte, y bueno, y por fin, pote de castañes. Cuéntame, ¿qué lleva el pote de castañes? Pues viene a ser una fabada, sustituyendo la fabada, por lesfaves, por castañes. Como antiguamente. Como antiguamente, se hacía antes de que viniesen lesfaves de América. De América. Oye, estoy viendo ahí unos tortos también, ya que tienes aquí una cantidad de cosas que no sé si voy a dar a basto. ¿Tortos, esos tortinos con...? Son tortos de maíz con foie y jamón ibérico, y un poco de alineo de una salsa de dulce. Bueno, riquísimo. Bueno, siguiendo la línea, tenemos lesfaves, que es lo tradicional asturiano. Y si tiramos hacia aquí, tenemos un pescadín con... Es una lubina del Cantábrico, con risotto de setes y queso villago. Y una salsa de nuez de macalamia. Madre del señor. Yo la verdad que no sé por dónde vamos a seguir. Lomos de venao con salsa de higos. Y lleva unos piñes... No, es manzana y patata. ¿Manzana y patata? Sí. Riquísimo. Y voy a decirte una cosa. Los asturianos somos muy golosos. Y yo sé que muchas veces, por mucho que nos pongan delante el postre, como que... Siempre hay que dejar un hueco. Cuéntame, tenemos dos postres. Sí, hay unos frisuelos rellenos de compota de manzana sobre una base de arroz con leche, de crepa de arroz con leche. Con una manzanina de nana, ¿no? Sí, con una manzanina de nana. Falluelos. Para la gente que aún está viendo, ¿frisuelos o falluelos? Aquí los llamamos falluelos. Falluelos. En otros lados son frisuelos, pero aquí los llamamos así. ¿Y allí? Allí es una manzana asada, en su propio jugo, con unas pasas y un mousse de queso. ¿Y aquella cocina? Una galleta de naranja. ¿De naranja? Sí. Madre del señor. ¿Todo esto con qué lo podemos beber, la verdad? Pues con una buena sidra. Homé, homé, homé. Estamos en la comarca de la sidra. Denominación de origen. Pues, ¿y esta sidra no llédeles de char? Llédeles de mesa. Es una sidra de mesa para tomar en copa y se sirve como un vino blanco y está teniendo bastante éxito. ¿Qué te digo yo? Voy a deciros una cosa esta gente. ¿Qué os parece si, bueno, voy a quedarme aquí con Raúl, en compañía de él, que yo es la mejor compañía que tengo y que voy a ponernos aquí a dar cuenta de todo esto? Y después, después vémonos. Hasta ahora. Cabranes está por descubrir. Mucha gente se sorprende cuando dice, tan cerca de mi casa, de Oviedo, de Gijón, de Toraria Central de Asturias, pues no lo conocía, ¿no? Y además, pues la confusión que padecimos durante mucho tiempo con Cabrales, ¿no? Por el éxito y la fama mundial del queso de Cabrales. Bueno, pues en Cabranes con N se puede descubrir, como digo, la esencia de lo asturiano, bosques, montañas, una gente maravillosa, acogedora, patrimonio rural, patrimonio histórico y todo en una conjunción y en una armonía, en un consejo muy pequeño, fácil de recorrer a pie y para no olvidarse de dónde está Cabranes y no olvidarse de que hay que volver a Cabranes. Alejandro, yo creo que Cabranes es un sitio que lleve verde, que se llena los ojos a uno de verde y encima que el verde lleve terapéutico, que pases y te relajes por estos sitios y yo creo que lleve necesario no solo venir, sino volver. Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros en Miradas de Asturias. Muchas gracias a Tera Asturias y gracias a vosotros y que volváis. Cuando marchamos de estos lugares sentimos esa nostalgia por continuar caminando por estos parajes preñados de belleza natural y plenos de una gran historia. Cabranes marca en nuestros corazones otro de los rincones asturianos donde sentir esa gran madre que es Asturias y sin lugar a duda esa gran aventura de descubrir lo que es ser asturiano. Hoy hemos completado un poco más nuestra historia, seguro que se nos quedan en el tintero de los paisajes y de la historia muchas más cosas, pero comprender que somos tan afortunados que tenemos tanto que por más que queramos no se puede abarcarlo todo de una vez en este paraíso que siempre, siempre se llamó Asturias. Pintao de carvallos y castañas, adornao de carrascos y ablanes, tiene Asturias un concello, entre el mar y las montañas, fecho por sus paisanos, fecho con las propias manes, donde lle un honor ser asturiano y lo lle más grande en Cabranes. Muchos tuvieron que emigrar, muchos marcharon a tierras lejanes, pero llevando en el corazón por siempre a su Cabranes, rincón de sidra y miel, fesoria y tierra en les manes, donde los sus paisanos hicieron más grande a estas Asturias más grandes y Cabranes. ¡Suscríbete al canal!